... Continuamos con esta entrevista especial y ya se encuentra con nosotros la segunda invitada de esta noche, Judith Valencia, ella es profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, por cierto, los dos invitados de la casa que vence la sombra, o por lo menos ese es uno de los lemas que nos enorgullece a todos los que formamos parte de esa casa de estudios. Ella es también economista y se encuentra con nosotros para analizar el tema que está en boga en este momento de la Organización de Estados Americanos. Oye, el presidente de la República, profesora, ha introducido en el debate nacional una pregunta que parece muy pertinente cuando analizamos el contexto en el cual se desarrolla esta discusión sobre Venezuela, que es la pertinencia o no de un país como la República Bolivariana de Venezuela de seguir estando en una organización que viola sus propios estatutos. Me gustaría su opinión al respecto porque es, creo que, uno de los asuntos más importantes de lo que se plantea en este momento. Mira, gracias y estoy aquí justo por el llamado que hizo Nicolás ayer. Nicolás ayer planteaba que hay que poner en el debate la pertinencia de la Organización de Estados Americanos. Primero quisiera celebrar, porque realmente la precisión, la franqueza, la fuerza con que Delcy Rodríguez y Samuel Moncada y el equipo completo, porque también ahí se veía a Alexander Llanes y otros compañeros de Cancillería, bueno, hicieron tambalear la elegancia acartonada de los representantes y de los embajadores que estaban en el seno de la Asamblea. Yo creo que eso merece un comentario, profesora, discúlpeme que la interrumpa. Yo creo que ellos no esperaban la franqueza y la franqueza hizo que realmente se descompusiera. Incluso se salieron del propio tema y era el comentario que le quería hacer, ¿no? Ellos plantean el tema de la discusión y el debate sobre Venezuela. Samuel Moncada comienza a decirles las razones puntuales por las cuales hay otros temas de mucha relevancia en estos países que también podrían tener la suficiente importancia como para ser discutidos allí en la OEA y no se discuten. Y el embajador de Colombia sale a responderle sobre los asuntos internos de Colombia. Es decir, que en definitiva Samuel Moncada se salió con la suya, lo sacó del objetivo que ellos tenían en esa Asamblea. Es que fíjate, ellos tenían un objetivo, pero como ellos así como ignoran lo que acontece al interior de nuestras fronteras, ignoran también la capacidad de la franqueza y transparencia con que nos podemos enfrentar a los problemas y con los cuales tratamos nuestros propios asuntos, ¿no? Entonces realmente dejaron de ser embajadores en ese momento y perdieron el clamor de las dos señoras, la de Paraguay y la de Paraguay, y la otra era de... eran dos señoras, dos embajadoras que también perdieron la comportancia, digamos así. Pero fíjate, uno de los puntos centrales con los que comienza Samuel es que él hace la pregunta de la legalidad y dice que si ese debate no es un debate técnico, que está violando la legalidad, pero es que hay que entenderlo como un debate político. O sea, es un debate político porque ellos lo que están buscando es presionar a todos los otros gobernantes y pueblos a que se atemoricen y cambiar la correlación de fuerza de los organismos multilaterales. El proceso de estos últimos 15 años y la presencia de Chávez en esos organismos y uno de los logros máximos y grandiosos de Chávez fue el cambio de la correlación de fuerza en esos organismos multilaterales. Y la arremetida contra revolucionaria a partir del 2010 está intentando y esa es su intención y han logrado algunas caídas, digamos así, de su juego sobre la mesa. Pero yo creo que una de las cosas más interesantes es hacer un poco, traer algunos otros encuentros de la Organización de Estados Americanos que nos alertan y nos dicen, mira, es que desde siempre se fundó para ser contrarrevolucionaria. Y eso es cierto. O sea, la Organización de Estados Americanos en el 48 no logra realmente tener un contenido contrarrevolucionario pero lo intenta y lo va a lograr en la décima conferencia. La novena funda la Organización de Estados Americanos en Bogotá y la décima se realiza aquí en Caracas en el año 1954. En esa décima conferencia se hizo un hecho que es un hecho histórico que es el debate contra Guatemala. Se venía preparando, así como se quiere preparar la caída, la supuesta caída del proceso bolivariano, también se planteó en aquel momento la caída del proceso de Guatemala. Y esa caída la defendió muy bien y con unas bellas intervenciones el canciller para aquella época que era Guillermo Torrielo. Guillermo Torrielo señala que la delegación de Guatemala pidió que se definiera lo que debería entenderse como comunismo internacional. O sea, Torrielo, igual que Samuel ayer, pide que se le aclare, que realmente se precise y que se defina el objeto y los términos de la reunión. ¿De acuerdo? Y tampoco se la pueden responder. ¿Por qué no se la pueden responder? Porque también era una decisión política. Y era una decisión política para darle un contenido doctrinario a la Organización de Estados Americanos contra el comunismo. Ellos planteaban que el comunismo soviético se estaba apoderando de nuestros pueblos, estaba infiltrando nuestros pueblos y que se hacía imprescindible la doctrina anticomunista. Y la logran, y la logran. Profesora, y ahora el comunismo no es quizás la principal excusa, pero sí lo es el narcotráfico y sí lo es el terrorismo. No, no, fíjate, sigue siendo el bienestar y el protagonismo de los pueblos. O sea, sigue siendo la definición y la autodeterminación de los pueblos. O sea, la razón sigue siendo exactamente la misma. Y esa razón está de una manera muy clara en todos los fundamentos filosóficos de la Organización de Estados Americanos. Y con muchísimo mayor claridad, fíjate, está claro en el momento del 54 cuando se discute Guatemala, pero está muchísimo más claro en el 62 cuando se discute Cuba. Y todo eso está escrito. O sea, Dean Rosk discute y plantea el anticomunismo y el régimen cubano y es cuando sacan a Cuba de la Organización de Estados Americanos. Pero, a diferencia de los tiempos de ahora, como dices tú, ellos lo cubren con el narco y con el terrorismo. Y con la crisis humanitaria ahora. Pero es que en aquella época no. En aquella época el lenguaje era totalmente, totalmente claro. Ellos dicen, cuando el mismo doctor Castro dijo el 2 de diciembre, soy marxista-leninista y lo seré mientras viva, el régimen de Castro se ha consagrado no precisamente a la lucha por la democracia dentro del hemisferio, ni siquiera dentro de Cuba, sino a la perversión y corrupción de esa lucha. O sea, ellos hablaban con una claridad meridiana en relación al carácter contrarrevolucionario que ellos exigían que la unión de los países organizados en la Organización de Estados Americanos se hiciera en contra de la autodeterminación de los pueblos si los pueblos determinaban la vía contraria a lo que ellos representaban en el continente y al dominio de los Estados Unidos sobre el continente. Y eso está muy claro en esa reunión. Gracias, profesora. Usted es economista y sabe que las principales confrontaciones que parecieran tener un matiz ideológico, siempre por detrás lo que realmente priva para intervenir a un país, para acecharlo, para atacarlo, son precisamente o los recursos estratégicos o los recursos económicos y los intereses de las empresas transnacionales. ¿Qué es lo que está detrás de toda esta amenaza que hay contra Venezuela en este momento? Pero fíjate, ¿qué es lo que yo digo? Si nosotros solo nos fijamos en el mundo de hoy nos desvían la atención sobre lo central, que es la autodeterminación de los pueblos y el hecho de que siempre han vinculado la autodeterminación de los pueblos por la construcción de la patria, lo han vinculado, ese nacionalismo lo han vinculado al comunismo internacional. Y ese vínculo está desde la década de los 30 en el hemisferio, es el que funda la filosofía de la organización de Estados americanos, es el que determina la salida primero de la invasión a Guatemala, pero después la salida de Cuba en el año 62. Y lo que es muy grave es que ellos hablan con mucha claridad en ese tiempo, la cosa es que ese no es el tiempo de ustedes. Y ustedes no oyen en voz del enemigo y de la contrarrevolución la palabra comunismo, sino que la encubren con lo del terrorismo. ¿De acuerdo? Fíjate que ellos dicen de una manera sumamente clara, dice Dan Rosk en sus discursos en el 62, él dice, nadie puede dudar si se tienen en cuenta las pruebas aplastantes recogidas por los comités de la Organización de Estados Americanos. Él dice que los comités de la Organización de Estados Americanos tienen pruebas aplastantes contra Cuba en relación a la infiltración del comunismo en el hemisferio. Es decir, que los comités de la Organización de Estados Americanos son soplones, son quinta columna en cada una del desenvolvimiento de nuestro pueblo. Algo parecido dice el informe de Almagro sobre Venezuela, que hay pruebas aplastantes, pero esta vez de la crisis humanitaria. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a continuar con Judith Valencia, profesora universitaria y economista que está con nosotros analizando este tema que el presidente llamó al debate, la Organización de Estados Americanos. ¿Debe estar Venezuela o no allí? ¿Le conviene a Venezuela o no estar allí? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de mantenerse en esta organización? Esto y mucho más lo tendremos al regreso a través de esta entrevista especial. Este miércoles todos los amargados del país están de fiesta. ¿Es el Mazo Dando? Lo dije la semana pasada, pero con este programa no lo ve nadie y yo tengo que repetirlo. ¡Pero, ay, Dios! Con el Mazo Dando llegó a su programa 150. Así que pónganse los pantalones y no vale pedir tiempo. Este miércoles por Venezolana de Televisión. Imagínense ustedes a Almagro Quilúo, así como Rambo, con los interiores por fuera. ¿Por qué Superman se pondrá los interiores por fuera? ¿Alguien ha respetido esto? ¿Estaba borracho? ¡Wow! ¡Qué ridículo, Almagro! La historia de Alguien sorrirá en el infierno de los traidores. ¡Azuma! El Estado Mayor de Caracas le invita a disfrutar de la pieza El Pez que Fuma en su primera temporada en el Teatro Nacional. Con funciones todos los sábados y domingos a las 5 de la tarde, desde este 11 de marzo hasta el próximo 2 de abril. ¡Te esperamos! Entradas a la venta en las taquillas del teatro. Continúa entre... Continuamos con la entrevista especial, Judi Valencia, profesor universitario... La historia de Venezuela es pertinente que Venezuela siga perteneciendo... Esta cosa no se puede... son los pueblos de Latinoamérica y del Caribe que son los pueblos latinoamericanos y del Caribe o fortalecen la organización a todas las formas novedosas de organización y de vínculo. Entonces fíjate, yo haría dos alertas que creo que son importantes. La primera es que nuestro cuerpo diplomático, así como celebro la actitud y el comportamiento de nuestra canciller y de nuestro vicecanciller y que fue obvio la importancia de que fueran vivos y directos en la televisión, pienso que tenemos que cohesionar y fortalecer la diplomacia de nuestras embajadas y de nuestro cuerpo diplomático porque tenemos que estar alerta de los movimientos que se hacen contra Venezuela en todos esos países y no caer pensando que tenemos aliados que son falsos aliados. Yo creo que ese es un elemento importante. Otro elemento interesante es el debate sobre la permanencia y cuáles son los organismos centrales en los que nos debemos mantener. ¿Por qué? Porque pienso que la contrarrevolución va a seguir actuando. ¿Por qué? Porque está experimentando y está tratando de ver en qué momento cambia la correlación de fuerza. Y en el momento que cambia la correlación de fuerza, como es un problema político, ellos vienen ya articulando a qué cosas o a qué otros organismos ellos deben acudir para tener la fuerza de interrumpir nuestro proceso. Además, porque ellos saben que interrumpiendo el proceso constituyente bolivariano interrumpen también procesos de los otros pueblos latinoamericanos y del Caribe y van a seguir presionando sobre los gobernantes. Entonces yo creo que el debate... Esta experiencia del senador Rubio presionando... De narco Rubio. De narco Rubio. Bueno, usted dice narco Rubio, yo digo Marco Rubio, que es el nombre de este senador. Sin embargo, fíjese, este senador públicamente señala a unos países y le dice, no le vamos a dar, vamos a ponérselo, digamos, popular a la gente para que lo entienda, no le vamos a dar la platica que le estamos dando. Si ustedes insisten en apoyar a Venezuela en lo que... Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que revisar todos nuestros acuerdos y poner un esfuerzo increíble, el esfuerzo de la unión que planteaba Chávez. O sea, revisar ese intercambio compensado, ese desarrollo compartido, esos fondos sociales de Petrocaribe, fortalecer UNASUR, fortalecer el ALBA. Es decir, la presencia de la unión de los pueblos en esos organismos y el debate sobre la validez de quedarnos en uno o de permanecer en otro y dar la pelea. Pero la pelea no la puede dar solamente la canciller y los vicecancilleres y el presidente de Venezuela, sino que la pelea la tenemos que dar en unión con los otros gobernantes y con los otros pueblos que están en posiciones similares. Y precisamente, profesora, como Venezuela no está sola, hay un manifiesto por la dignidad de Venezuela que hizo la red de intelectuales en el día de hoy. Ellos están pidiendo unos movimientos sociales en defensa de la humanidad. Ellos condenan la reutilización de la OEA como agente interventor y pide la remoción de su secretario general. Como Miranda, estamos convencidos y convencidas de que no puede construirse nada sólido ni estable en un país si no se alcanza antes la independencia. Estamos leyendo el comunicado, la independencia absoluta, y para ello es hoy más urgente que nunca consolidar la unión de nuestros pueblos. ¿Hasta cuándo seguiremos manteniendo la mampar imperial de la OEA, existiendo como existen organizaciones propias como la CELAC, UNASUR y el ALBA? ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que traidores como Almagro se entronicen en cargos desde los cuales, al igual que su homónimo conquistador, intentan arrodillar a los pueblos libres y a ponerlos al servicio de nuevos emperadores? Creemos estar plenamente justificados en pedir la remoción inmediata del señor Luis Almagro como secretario general de la OEA, y que esta reduzca su accionar a un papel de intermediadora entre las dos Américas. En su defecto, los gobiernos de nuestra América deberán dar por concluido el ciclo vital de esta institución. Es hora de hacer respetar la dignidad de los pueblos y de mantener erguidas las cabezas. Es hora de no volver a permitir que se enloden los avances de los pueblos bajo toneladas de calumnias mediáticas y campañas de desprestigio. Este es el llamado que hace la red de intelectuales. Es que yo estoy de acuerdo con todos los papeles que firmamos y con todas. Pero yo creo que la reflexión sobre la situación y sobre el cambio en la correlación de fuerza es central. Dejar a la organización de Estados Americanos y venir a la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Ahí salen nada más que Canadá y los Estados Unidos. Y los otros 14 que firma y los otros 12 que firmaron, se quedan en la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. ¿De acuerdo? Entonces la reflexión tiene que ser de mayor fondo, de mayor profundidad. No es sustituir uno por otro. Además que están los 12 que los representan a ellos como aliados. Entonces es igual. O sea, la pelea se tiene que dar en el debate de cuál es el sentido cierto que busca la contrarrevolución, que es detener el avance de la autodeterminación y del protagonismo de los pueblos por su independencia y por su libertad. ¿Dónde se debe dar este debate? Ese debate se tiene que dar en todos los organismos y en todos los lugares. En todas partes se tiene que dar ese debate. ¿De acuerdo? Pero para dar ese debate tenemos que conocer la historia de la organización de Estados Americanos y no tratar de tapar el anticomunismo y el antinacionalismo y la contraautodeterminación de los pueblos, porque además hay materiales que lo dicen con muchísima claridad, porque los materiales... Por ejemplo, nosotros creemos que hay presidentes buenos de los Estados Unidos y presidentes malos. Entonces hay un Rusbel malo que es Teodoro, un Rusbel bueno que es Frank Hildelano. No, todos dos responden a la misma doctrina y a la posición doctrinaria que viene desde la doctrina Monroy, que sigue con el corolario Rusbel, que sigue con todo lo que es el panamericanismo y toda la organización de Estados Americanos. Y lo mantienen, lo mantienen, lo tienen que mantener porque es doctrinario, es su política de Estado, es su política de seguridad de Estado. Entonces hay que hablar con franqueza, con seguridad y con las palabras correctas y no tratar de mimetizarlo. Profesora, segundos para el final, pero ahí hay un pueblo que está, digamos, sintiendo los efectos del saboteo económico y por otra parte la presión de todos estos organismos, de todos estos movimientos internacionales que amenazan a la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué decirle a ese pueblo en este momento? Fíjate, es que a ese pueblo no hay que decirle nada, el pueblo nos tiene que decir a nosotros. Y nos dice todos los días en la calle lo que debemos hacer y lo que debemos debatir. Somos nosotros los que nos tenemos que poner a la altura de ese pueblo movilizado en acción y en lucha permanente. Completamente de acuerdo con la profesora Judith Valencia, profesora universitaria de la Universidad Central de Venezuela y economista con quien hemos analizado este tema de la Organización de Estados Americanos. Pero este es un debate que pica y se extiende. Así que nosotros estaremos aquí preparados para llevarles a todos ustedes las opiniones relevantes sobre el tema que está en el tapete. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue la entrevista especial de hoy. Hasta luego.